¿Ustedes quieren comer? ¡Oh, te lo he hecho! ¡Te lo he hecho! ¡Te lo he hecho! ¡Hola chicos! Y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. Hace cuánto que no nos veíamos por este canal. Discúlpenos, tuvimos que tomarnos un pequeño descansito, particularmente yo. Nos han pasado muchas cosas en este último mes que no les hemos subido vlogs. Nos vamos a poner al día a lo largo de este video de lo que ha estado pasando en este último mes. Pero oficialmente ya estamos de regreso aquí en YouTube. Muy contentos de traerles un nuevo vlog. El día de hoy, como es el vlog número 50, vamos a hacer una fiesta. Vamos a preparar taquitos mexicanos aquí en el vlog, pero al estilo japonés. No sé qué tenga Hayato exactamente en mente. Ahorita de hecho se anda cortando el cabello, fue a la estética. Y ahorita que regrese vamos a ir al mandado a comprar los ingredientes para hacer taquitos. Chicos, pero voy a aprovechar antes de que llegue Hayato para platicarles un poquito de mi parte. De por qué no habíamos podido subir videos en este canal. La verdad es que yo desde hace muchos años sufro de depresión. Y normalmente la tengo muy controlada. Sin embargo, con todo lo que está pasando actualmente en el mundo, tuve un bajón fuerte en depresión. De nuevo tuve que retomar mi terapia. Actualmente ya tengo dos meses tomando terapia. Y ha hecho magia conmigo. De verdad me ha ayudado muchísimo a sentirme mejor. Y entender todo lo que está pasando en el mundo que para nadie es fácil. Entonces, principalmente por ese motivo me costaba mucho hacer cualquier cosa en el día. A veces había días que solo podía hacer una sola cosa, una sola actividad en todo el día. Así que administrar dos canales de YouTube. Porque yo también tengo mi canal propio. Pues no estaba siendo nada fácil. Y sobre todo porque yo hago todo solita. Yo edito, yo grabo, yo investigo, yo hago los guiones, etc. Entonces, sí sentí en un punto que no podía con todo. Y fue principalmente el motivo por el que decidimos tomarnos un descansito. Y esa es mi parte de la historia. Pero Hayato también tiene varias cosas que le han pasado. Que les va a contar ahorita en el video. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, muy bien! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Qué bonito! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Sí, me gusta! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Lo extrañaron, chicos? ¿Esto ya está aquí? ¡Sí, sí, sí! ¡¿Eh?! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hace tiempo! ¡Sí! ¡Hace tiempo! ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es un regalo de cumpleaños de mí para mí. Gorgeous! Very cute! Yes, but I like it a lot. Wow, so beautiful! Carry your life! Hi! Hello! Show your mic here! It's like 2 years ago, and I was waiting for you to get out on the vlog. And he's like a little kid, all excited. Wow, Hayato! So beautiful! Wow, dude! You can see it in high quality! Wow! Nice! Nice! You can go to travel, just go to travel. I think I'm using it in Korean. How much is it? 10 dollars? No, 10 dollars. 10 dollars. 10 dollars. How much is it? Yes, I think so. And guys, they have this anti-drappant. Look at mine too! Wow! 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 It's really big! It's a lot! It's a lot! It's a lot of 100, right? You can go to travel. You can go to travel. Yes, yes. Wow! It's really big! Wow! It's really big! It's like my size! That's right! This anti-drappant is 1. No, I don't know. I'm going to wear a bag like this. Guys! If I say that this bag is my birthday gift because I have an birthday birthday he's a birthday birthday. Look at that guy with his bag! Wait! 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 ¿como? ¿como? todavía no hay nada muy flacita muy flacita como tú ¿como muy fuerte? no, se ve bien sí muy bien hola, muy bien se ve bien bien, bien, bien chicos ya vamos camino al supermercado y les quería decir de las bolsitas estas es una marca que se llama Gaston Luga y que de hecho ahorita tienen una promoción y nos dieron un código de descuento que es Tania y Hayato así que si alguno de ustedes quiere aprovechar y comprarse alguna bolsita bonita les vamos a dejar el link en la cajita de descripción y también creo que ahorita tienen una promoción que les regalan un llavero y una tote bag así que abajo en la cajita de descripción les dejamos el link ¡Vamos al mandado pero a través de el parque! vamos al mandado pero a través de el parque si aún no se pueda no haber nada sé realmente todavía no sé todavía todavía no no sé pero la cláiga de 3 pues primero lo que lo que lo que y cuálican y ¿qué lo que lo que lo que Lo que sea que sea un personaje que me ha dado la vida Yo estoy trabajando en un día 2 años Y yo estoy trabajando en el mundo en Korea Y en el mundo en el mundo en el mundo ¿Qué difíciles de trabajar en el mundo en el mundo? Lo que sé que he dejo en el mundo Por eso Los amigos de esto no es por eso Porque en este momento y por eso somos juntos No hay gente Es una cosa Es una cosa Es una cosa No sé No sé Pero Es un poco En la tarde Y otra Y la nueva nueva noticia mucho de nuevo. No, 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 no. Todos los estudiantes de Japón fueron cortados en el mundo. Y de última vez, había 8 personas. Pero, sin embargo, yo tengo la oportunidad de elegir. Ya todavía no hay lugar. Creo que es una gran cosa. Y podría haberse pasado tu trabajo quizás. No sé cómo se va a ser un día antes, pero sí, sí, fue algo así. Aquí estamos venimos a este supermercado que se llama Caldi, que es muy famoso. Es una cadena de supermercados aquí en Japón, pero que tienen comida internacional. Por aquí tenemos la sección de comida mexicana y ven, vean tienen este kit de tacos. lo que necesitan es mingchi, yang sanchu, tomato, chee-ju ¡Oh, muy bien! miren y también tienen salsas y tienen unos polvitos para preparar taquitos también guacamole y miren también tienen tortillas de harina muy grandes como para hacer burritos y también tienen aquí los frijoles oigan y siempre tienen música muy guapachosa y latina en esta tienda me gusta mucho dice Hayato que le gusta cada que viene acá solo, solo ya regresamos a la casa así que les muestro nuestras compritas compro este repollito encontramos carne molida con 30% descuento, muy bien un tomate, cerveza corona esta cerveza, que no es cerveza esta bebida con 3% de alcohol que me encanta, es japonesa un poquito de pimiento y este es el kit el taco kit que venden aquí en japon tiene 12 tortillas pero que son así duritas como se dice a un poco de agua es una especie de masa como una especie de masa o una especie de masa de agua que son así que hace un poco de agua antes de pensar entonces me cuesta me gusta ¿qué es? está muy柔 doble y simplemente está bien ¿qué es? esto no es el taco eso es el taco es el taco pero ¡Miren las tortillas! ¡Wow! Smells like nachos Papá Nacho, papá This is powder and this is salsa Este kit nos salió en 5 dólares y viene con esto Ya está empezando aquí el Chef Hayata a cocinar Compramos carnita molida de res ¡Muchas unión chiqueta! Sí, pero 15 o 20 minutos por eso vamos a cocinar y vamos a cocinar ¡Oh sí! ¡The sound! En lo que Hayata está preparando la carne yo voy a picar el tomate y un poquito de cebollita Hayatito, ¿sí? ¿Uni vlog han chico hizo suerte curioso? Sí Sí O sea, solo viajar con los amigos es divertido y así porque hayas que hacer y así y pero ya nos quedamos siempre no se te pierdes y vamos a dejar ¡Muchas gracias! Y y y luego, si me pones bien si me pones bien me pones bien y me pones bien perdón por preocuparnos chicos, estamos bien dentro de lo que cabe y gracias a todos porque es un poco más de Instagram y de hecho para los que no sepan Hayato administra el Instagram de Tania y Hayato él es el que se encarga de las fotos y todo y se pone a hacer los jueguitos y él traduce todo con Google Translate así que se esfuerza mucho en ponerlo en español ahora toca agregarle los polvitos dice que huele bien picoso ooooh a little bit picante, maybe? let me smell it's not picante no, no, a little bit picante ¿sabes qué huele a paprika? ooooh y luego, 15 minutos pones 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 ok los 10 minutos pones 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 6 minutos hamper Ya tenemos aquí todos los ingredientes listos Lechuguita, tomate, cebolla, las tortillas, la carnita Y hasta venía una salsita en el kit Así que ahora me voy a poner a armar los taquitos Esta es la primera vez en mi vida que voy a preparar tacos de tortillitas así Qué emoción, supongo que es igual Primero llevan la carnita Oigan, esta carne sí huele muy rico Ok, carnita Siguiente es lechuguita Ay, se me hace agua la boca Ah, qué rico Tomatito Ay no, qué bueno está quedando esto Ay, qué rico Y cebollita Qué rico Qué extraño México, quiero ir a México Y el último toque es un poquito de queso Y el último toque es un poquito de queso Ah, salsa 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 Y el último toque es un poquito de queso Sí, sí, sí Sí, sí Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Mexicana Mexicana Plato limpio Japones ¿Qué pasó? ¿Ustedes quieren comer? Oh, chale su, hinché pegoso pegoso Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Gracias por ver Buen fin de semana Muy bien, adiós 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 Hasta luego Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Adiós Adiós